Hola, ¿qué tal? Una suscriptora me pidió que le ayudara con unos ejercicios. Entonces, por el momento voy a hacer el ejercicio número 2, y en el siguiente video voy a hacer este 3, y en el siguiente el ejercicio 1. Entonces, se nos pide desarrollar un programa que tenga las siguientes funcionalidades. Debe de solicitar al usuario cuántos valores numéricos quiere introducir, es decir, primero nos va a preguntar cuántos números queremos introducir. Después, a continuación, dice debe ir solicitando por pantalla cada uno de esos valores, es decir, luego nos va a pedir que los introduzcamos. Y luego, para esos valores que introducimos, debemos realizar los siguientes cálculos, es decir, se van a codificar mediante función, es decir, de esos números que introducimos vamos a obtener la sumatoria, vamos a obtener la media aritmética, es decir, el promedio, y además de eso vamos a obtener el valor máximo y el valor mínimo, y mostrar en pantalla los cálculos realizados. Así que voy a comenzar. Aquí, pues claramente me está diciendo que mediante funciones, sí, vamos a utilizar funciones, métodos. Entonces, tengo este paquete llamado ejercicios Java, que es, como les dije, es para los ejercicios que esté haciendo. Así que, pues voy a crear un nuevo, una nueva clase para hacer este ejercicio. Le voy a llamar números, simplemente números, vamos a hacer cálculos numéricos. Entonces, esta clase, voy a utilizar solamente una clase, de igual manera podemos utilizar más clases. Lo voy a hacer mediante una clase, pues no considero que sea un ejercicio así tan complejo. Entonces, vamos a poner el método main, que es, pues los programas sin Java parten del método main, o sea, es el punto inicio. Primero se ejecuta el método main, y desde el método main, mandamos a llamar a otros métodos para que se puedan ejecutar. Entonces, tenemos esta clase llamada números, aquí abre su llave, aquí cierra, y dentro el método main. Este ejercicio lo voy a explicar muy detalladamente, porque la suscriptora me pidió, pues, me dice que, pues, realmente tiene muchas dudas, y, pues, ya lleva, pues, varios días diciéndome, y no había podido subir. Entonces, pues, así como manera de ayuda, o sea, siempre que pueda, no siempre voy a poder ayudar, pero siempre que pueda, siempre que pueda, pues voy a tratar de ayudar un poco, sobre todo para aquellos que veo que están batallando más. Entonces, tenemos esta clase llamada números, y dentro tenemos al método main. Entonces, vamos a comenzar, primero, vamos a hacer que se nos pregunte en pantalla cuántos valores numéricos queremos introducir. Tenemos la opción de utilizar a la clase Scanner, y a los métodos de esa clase Scanner, o a la clase J-OptionPain, hacerlo mediante ventana emergente. Voy a tratar de hacerlo de las dos maneras. Entonces, primero, pues, lo que vamos a hacer es, hacer que se nos pida cuántos valores numéricos vamos a introducir. ¿Sí? Entonces, voy a, para eso voy a hacer lo siguiente. IN, declaro la variable IN, cantidad, números, así voy a llamar esta variable. Este es el nombre que estoy dándole a la variable, ese tipo entera. Y aquí mismo vamos a hacer que se nos, que se nos pida capturar ese valor que va a contener la variable. Para eso, voy a crear un objeto de la clase Scanner. La clase Scanner tiene métodos que nos permite que se nos lea lo que tecleamos. Es decir, va a leer lo que nosotros hayamos tecleado con nuestro teclado. Entonces, voy a crear un objeto de la clase Scanner, y ese objeto lo voy a llamar como yo desee, le voy a llamar teclado. Cuando el operador New se crean los objetos, New Scanner, y aquí en esta parte estoy creando un objeto de la clase Scanner. Importo a la clase para poder utilizarla, y aquí la estoy importando a la clase Scanner del paquete Java.Util. Entonces, estoy creando un objeto para poder utilizar los métodos de la clase Scanner. Y esto, pues, va a estar asociado con el teclado, con la entrada de datos. Luego, aquí en esta parte voy a utilizar ese objeto que ya creé llamado teclado. Y voy a invocar al método NetScene, que en lo que va a ser este método es que me va a leer lo que yo tecleé, valores enteros. Entonces, con nuestro objeto, invocamos al método NetScene. De igual manera, si este objeto se llamara, si yo lo hubiera llamado diferente, por ejemplo, SC, pues yo con el objeto creado invocara al método NetScene. Pero como lo estoy llamando teclado, con el nombre que yo le he llamado ese objeto, con ese nombre voy a mandar a llamar a los métodos de la clase Scanner. En este caso, al método NetScene. Entonces, cuando yo tecleé algo en esta parte, un número, con este operador de asignación igual, vamos a almacenar ese número en esta variable. Pues las variables están listas para recibir, almacenar datos numéricos, o no solamente numéricos, dependiendo del tipo de datos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que introducimos en esta parte el 5. Con este operador, ese 5, lo vamos a almacenar en esta variable y esa variable va a contener ese 5. Ahora, pero claro, voy a poner un mensaje que diga, introduce la cantidad de números. Introduce la cantidad de números. Entonces, aquí me va a preguntar cuántos números quiero introducir, o me va a pedir, introduce la cantidad de números. Entonces, ya en esta parte la voy a introducir, y ya con este operador de asignación lo voy a almacenar en esta variable. Tenemos la opción, pues, de crear un arreglo para almacenar esos números, así que voy a crear un arreglo. Tenemos que poner el tipo de dato del arreglo. Al arreglo, ¿cómo le vamos a llamar? Le voy a llamar simplemente R, es el nombre que yo le estoy dando. Pongo los corchetes para indicar que es un arreglo. Y los arreglos son tratados como objetos en Java, entonces con el operador new los creamos. Así es como se crea un arreglo, y aquí elegimos el tamaño, entonces pongo cantidad números. O sea que aquí lo que estoy haciendo es que estoy creando un arreglo de tipo entero, llamado R. Aquí pongo los corchetes, y aquí estoy con el operador new, se me trabó esto. Con el operador new estoy creando ese arreglo, que es entero, y estoy eligiendo el tamaño de ese arreglo, que es cantidad números. Si cantidad números vale 100, entonces dependiendo del valor que hayamos introducido en cantidad números, es la cantidad de números que vamos a introducir. Entonces, suponiendo que nosotros introducimos un 8 aquí, y en el momento que se nos pide la cantidad e introducimos un 8, este se va a almacenar aquí. Y aquí en esta parte vamos a crear el tamaño del arreglo del número de posiciones que elegimos. Si elegimos el número 8, o sea, 8 números que queremos introducir, nuestro arreglo va a ser de 8 posiciones. En Java se considera, o en una programación se considera la posición 0, entonces aquí tenemos la imagen de lo que sería un arreglo, si lo podemos imaginar así. De igual manera lo podemos poner acostadito, también podemos ponerlo así, pues así, acostadito, y cada una posición. Entonces, se considera la posición 0, entonces desde la posición 0 vamos a poder almacenar, a partir de la posición 0 vamos a poder almacenar números, es decir, un número aquí, un número acá. Entonces, suponiendo que nosotros elegimos el número 8, pues nuestro arreglo va a ser de 8 posiciones. Si elegimos el número 100, pues nuestro arreglo va a ser de 100 posiciones, y en cada posición vamos a poder almacenar un dato. Como decidimos que nuestro arreglo fuera de tipo entero, entonces nuestro arreglo va a contener datos numéricos, es decir, datos numéricos enteros. Entonces, después de eso, vamos a pedir que se nos muestren, bueno, más bien dicho, vamos a poner el código para que se nos muestre en pantalla que capturemos esos números. Vamos a poner aquí, introduce los números del arreglo. Entonces, después de esto, vamos a hacer que se nos pida introducir los números que va a contener el arreglo. Para eso, voy a utilizar un ciclo for, de igual manera podemos utilizar un ciclo y. Entonces, voy a introducir un ciclo for, voy a declarar una variable para el ciclo for, a la voy a llamar i. Y digo que esa variable va a comenzar en cero. Voy a explicar, bueno, más bien dicho, voy a crear un poquito de código, voy a teclear un poquito de código. Ahorita voy a explicar el funcionamiento de este ciclo for, y lo hago de esta manera porque la suscriptora que me pidió este favor, pues realmente tiene muchísimas dudas, entonces la veo un poquito preocupada. Tiene muchísimas dudas, entonces voy a tratar de hacerlo lo más explicativo y básico posible. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados, pero hay gente que se está batallando y siempre que pueda ayudar, pues voy a intentar hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita voy a explicar este código. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, primero, pues al momento de ejecutar el programa, lo primero que se va a ejecutar es el método main. Este es el método main. Entonces se crea el objeto llamado teclado. Luego en pantalla se nos pide introducir la cantidad de números. Y en esta parte vamos a teclear nosotros ese número y con el operador de asignación lo vamos a almacenar en esta variable. Vamos a suponer que introducimos el 8, puede ser cualquier otro número entero. Vamos a suponer que pusimos 8. Entonces, esta variable cantidad números, pues va a contener ese valor numérico 8. Después, en esta parte, se está creando el arreglo. El arreglo lo estamos llamando R, se puede llamar de la manera que ustedes deseen, pero claro, siempre es recomendable que tenga relación de lo que trata. No le vas a llamar un arreglo vacas y vas a almacenar algo que no son vacas. Entonces, este arreglo se llama R, es de tipo entero. Y aquí con este operador new estamos creando ese arreglo de tipo entero del tamaño de cantidad números. Cantidad números contiene el valor numérico que tecleamos. En este caso, suponiendo que es 8, pues el arreglo va a ser de 8. Si pusiste un 5, pues el arreglo va a ser de 5 posiciones. Si pusiste un 100, el arreglo va a ser de 100 posiciones. Entonces, luego va a aparecer en pantalla e introduce los números del arreglo. Y en esta parte ya vamos a empezar a introducir esos números. Se ejecuta el ciclo for y dice aquí que la variable i comienza en 0. Entonces, comienza en 0. Voy a poner aquí en 0. Esto que está aquí en gris es un comentario. Es solamente para uno o si otros programadores van a moverle tu código para que sepan de qué trata cada línea. Pero esto el compilador lo va a ignorar. Esto no se va a ejecutar en el programa. Solamente es un comentario. Es como una notita. Entonces, se ejecuta el ciclo for y la i comienza en 0. Después, aquí con el mismo objeto que creamos de tipo escáner, pues aquí creamos un objeto de tipo escáner llamado teclado. Eso es para que se nos lea lo que nosotros tecleamos. Pues con el mismo objeto invocamos al método NetSyn otra vez. Este método NetSyn nos va a leer lo que nosotros pongamos con el teclado. Y con este operador lo va a almacenar en R. ¿Qué es R? Pues es nuestro arreglo. Dice aquí que lo va a almacenar en R en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues por el momento vale 0. Entonces, quiere decir que vamos a capturar un número y lo vamos a almacenar en R en la posición i. Es decir, en la posición 0. Vamos a suponer que yo puse un 8 o un 6. Entonces, ese 6 se almacena en R en la posición en la que está i, que es 0. Pero, nuestro ciclo for dice aquí que la i se va a ir incrementando. Esto es el operador de incremento. Se va a ir incrementando en un 1, 1, 1. Ahora, el ciclo for, este for, se va a volver a repetir. Son varias iteraciones, se va a volver a repetir. Pero ahora, pues dice aquí que la i se incrementa a 1. Ahora la i ya no va a valer 0, va a valer 1. ¿Sí? Inicialmente valía 0, pero cada vez que se repite el for, la i se incrementa a 1. Entonces, i ahora vale 1. Entonces, con el mismo objeto teclado invocamos al método NetSyn. Entonces, vamos a capturar un número. Vamos a suponer que introduce el 24. Pues ese 24, con este operador de asignación, lo vamos a almacenar en R. R, ¿qué es? Pues es nuestro arreglo. ¿En la posición qué? En la posición i. ¿En qué posición se encuentra i? Pues ahora se encuentra en la posición 1. Entonces, en la posición 1 vamos a almacenar ese 24. Luego, el for se vuelve a repetir, pero la i se incrementa a 2. Porque aquí dice que se incrementa en 1 en 1. Entonces, nuevamente, capturamos un número. Vamos a suponer que puse el 0. Pues ese 0 lo vamos a almacenar en R. ¿En qué posición? En la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues vale 2. En la posición 2 vamos a poner ese 0. Luego, se vuelve a repetir el for y la i se incrementa a 3. Y nuevamente, capturamos un número. Y con el operador de asignación, lo almacenamos en nuestro arreglo A. Vamos a suponer que introduce el 98. ¿En qué posición? Pues en la posición i. Es decir, en la posición 3. Vamos a poner ese 98. Entonces, nuevamente, se repite el for. La i se incrementa a 4. ¿Sí? La i se incrementa a 4. Y luego, volvemos a capturar un número. ¿En la posición qué? En la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues 4. En la posición 4 vamos a poner ese número. Vamos a suponer que yo puse el número 100. Bueno, el número 2. Voy a poner números chiquitos para hacer rápida la suma. Se vuelve a repetir el ciclo for. Y la i se incrementa a 5. Y luego, nuevamente, capturamos un número. Lo almacenamos en R. En la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues 5. O sea, en la posición 5 vamos a almacenar ese número. Vamos a suponer que es el número 1. Se vuelve a repetir el for. La i se incrementa a 6. Y lo mismo, capturamos un número en la posición en la que está ahí, que es la 6. Vamos a suponer que puse el 4. Y se vuelve a repetir el ciclo for. Ahora vale 7. Ahora vale 7. Entonces, en la posición... En la posición 7 almacenamos ese número. ¿Cuál número? Pues el que ustedes quieran. Vamos a suponer que es el 8. ¿Y qué creen? Aquí me está diciendo este ciclo for que i se va a ejecutar... Bueno, más bien dicho, el ciclo for se va a ejecutar mientras que la i sea menor que cantidad números. Suponiendo que nosotros pusimos un 8 en cantidad números, entonces quiere decir que este ciclo for se va a ejecutar mientras que i sea menor que 8. O sea que... i actualmente vale 7. En el momento en que la i se incremente a 8, finaliza el ciclo for porque ya no se va a cumplir la condición. Esta es la condición para que el ciclo for se esté ejecutando, que i sea menor que cantidad números. Como suponiendo que cantidad números es 8, pues entonces este ciclo for se ejecuta mientras i sea menor que 8. Entonces, ya finaliza el ciclo for y ya después de eso, nosotros ya vamos a tener en nuestro arreglo esos 8 números almacenados. Desde la posición 0 hasta la posición 7. Ahora, si analizamos el problema, vamos a ver aquí... ¿Qué me dice que? Vamos a ir solicitando por pantalla cada uno de esos valores. Sí, o sea que me va a pedir que introduzcamos esos 8 números y mediante funciones vamos a obtener la sumatoria, el promedio, el valor máximo y el valor mínimo. O sea que vamos a hacer que se sumen mediante funciones o métodos. Esto que está aquí es un método, es el método main, es el método principal. Vamos a crear otro método dentro de la misma clase. Aquí abre la llave, aquí cierra la... Aquí abre la llave de la clase y aquí cierra. Aquí abre la llave del método main y aquí cierra. Pues podemos ponerlo arriba o abajo. Vamos a crear un método. Lo voy a poner aquí arriba mejor. Para que vean que no se va a ir ejecutando de arriba hacia abajo. Sino que... Primero, se ejecuta el método main y desde el método main podemos mandar a llamar a otros métodos. Voy a crear un método. Este método, ¿qué es lo que va a hacer? Este método podemos hacer que nos retorne un número o que no nos lo retorne. Por el momento, voy a hacer que nos retorne un valor entero. Este valor entero que nos va a retornar este método va a ser la suma de esos números. O sea, nos va a sumar estos números del arreglo. Entonces, vamos a poner devuelve suma. Le voy a llamar así devuelve suma. O sea, que va a ser la suma. ¿Y cómo va a trabajar este método? Va a trabajar en base al arreglo de este arreglo que tenemos aquí. O sea, que nosotros al momento de mandar a llamar a este método tenemos que pasarle el arreglo. Aunque más bien dicho, no es precisamente eso. Sino que esto tiene que ver con las direcciones de memoria. En mi curso de Java hablo sobre esto. Va a trabajar más bien dicho con direcciones de memoria. Pero vamos a suponerlo de esta manera que va a recibir el arreglo. O sea, que este método va a recibir el arreglo.